Yo soy una niña normal, alegre, juguetona, enojona. Lo que me hace sentir, bueno, no tan especial, es hacer ciencia, hacer otras actividades que los niños casi casi no pueden realizar. Bueno, el hogar donde vivo es una zona fría la mayor parte del año, hay sol que te quema, que no te calienta. Los calentadores que ahorita tenemos son muy caros y hay personas de bajos recursos que no tienen la posibilidad de comprar esos calentadores. Lo que hice es mejor pensar en qué puedo hacer para que las personas de bajos recursos se puedan bañar con agua caliente y no con agua fría. Mi proyecto se llama el baño calientito y se trata de hacer un calentador de agua a partir de materiales rechiclados de bajo costo, aprovechando la luz solar y lo tengo en el techo de mi casa. Hace poco me entregaron un reconocimiento por parte del Instituto de Ciencias Nucleares del SNAM a la mujer que solo se lo dan a personas grandes haciendo la investigación científica y la divulgación científica y pues hace poco me lo entregaron a mí. Y esto pues me hace sentir feliz, me hace sentir contenta, muy feliz. Hay algunas veces que te tienes que retirar de tu familia aunque tú no quieras y quieres estar siempre junto, junto. Pues yo me preparo investigando y con mi hermano estamos preparando para hacer el nuevo proyecto que queremos hacer, que es de energías renovables. Estoy investigando pues sobre hacer un mismo calentador, pero hacerlo más grande, más amplio. Hay algunas veces que tienes que hacer compras y si no tienes los recursos para comprar, pues ahí es donde desafío tu proyecto. Por eso no es tan fácil hacer investigaciones ni proyectos. Aunque a veces te da un poquito de estrés, de enojo, porque no te salen las cosas que tú quieres hacer, sino que te salen otras cosas que tú no querías hacer, pero también que te salen mejores que las que ibas a hacer. Bueno, yo les mandaría un mensaje que hagan lo que quieran hacer, que hagan lo que les gusten, que los gocen, que lo hagan con felicidad. Y para los papás que no dejen atrás a sus niños porque en un futuro para ellos serán un gran orgullo.